Un dato importante, por un lado, de que Marcos sabemos que está bien, tiene 16 años, que dentro del equipo que operó a Marcos, había un médico, hubo un médico de Vicuña Maquena. Sí, sí, yo cuando empecé con todo este tema, viste que empezás a googlear y empezás a entrar y te dicen el doctor Maldonado, me dice el doctor Bruno, y yo empecé a googlear la clínica y caí de Lucas, es urológo, entonces yo digo, ah, con Lucas no voy a dar, porque yo estaba con el tema nefrólogo. Pero bueno, claro, yo no sabía que, por ejemplo, ese día después de la cirugía, quien sale a avisarnos que estaba todo bien, que ella ya sabía que era un chico de Maquena, que ya sabía que era hijo mío. Sí, él está en el grupo, ahí están los nefrólogos, pero están los urológos y está el anestesista, obviamente que ahí se le ponen sondas, sale con drenaje, todo. Y salió él a hablarnos y yo me la sorpresa, decirle, Lucas, estás acá. Si yo lo hubiera visto antes y que hubiera sabido que él iba a estar en la operación, capaz que se me cae en los medios, pero porque uno se agarra, no sé, con uñas y dientes de las personas que tenés confianza, que tenés, si bien siempre tuve mucha confianza. Estamos hablando de Lucas Espejo, el doctor que es de Uña Maquena y trabaja en Córdoba. Y él eligió, dijo que él iba a salir él a avisarnos que estaba todo bien porque ya había caído que éramos conocidos. Así que cuando yo lo veo y medio se mueve el barbijo, le digo, Lucas, está acá. Me nos dijo cómo estaba Marco, cómo estaba muy bien, que se había portado muy bien, que habían charlado antes y que lo íbamos a poder ver un ratito al otro día. Así que, bueno, él está en el grupo de trasplante y nefrología. Si bien los médicos de cabecera, que van a ser de ahora más en Marco, van a ser los nefrólogos, ¿cierto? Pero él siempre le dio una vuelta por el tema de él, por la sonda. Ah, y después también le hicieron otra pequeña intervención de sacarle un pistel, que eso se pone en la operación y se deja porque hizo una infección urinaria, entonces se lo sacaron. ¿Cómo sigue el proceso de Marcos ahora? Bueno, Marcos hizo control ahí a la otra semana, ya hizo control. Hola, aparte, nos llevó unos días más quedarnos allá, tuvimos con, sería un alta ambulatorio, le llaman, creo, cuando te dejan salir de la clínica, pero estábamos en un hospedaje. Sí. Porque tenés que volver cualquier cosa ahí. Así que no te dejan ir, sino tienen todo, todo, todo más que, todo redondo. Más vale que no, aparte no estamos cerca. Sí, sí. Así que, y tuvimos que volver porque un cultivo le daba un germen y bueno, es una de las cosas más simples que puede llegar a tener o complicaciones que puede tener un posoperatorio, un trasplante. Así que, pero como no tenía síntomas, igual lo medicaron en dovenoso, o sea que volvió a la clínica. Y bueno, y así hizo que tuviera dos días más, le sacaron ese pistei de la vejiga, que eso se lo sacó Lucas, espejo. Y cuando ya vieron que le podían dar de alta, el 24 nos dieron el alta como para que vinieran a pasar la Navidad acá y llegamos a la tarde. Después volvimos la otra semana. ¿Cuándo podría salir hacia el exterior, afuera, digamos? Y él puede salir, él tiene el permiso, inclusive hasta casi la obligación de salir a despejarse. Sí. Con los cuidados que tiene que tener una persona trasplantada y más que nada también por la pandemia y COVID. Al aire libre, bueno, en la casa no hacemos así entrada de gente, lo justo y necesario, los que han estado ahí siempre, medio como que el círculo es medio cerradito, cosa de no expandirnos tanto y con barbijo y todo eso. Y así que nosotros a salir a caminar, ya salimos a caminar, lo sacamos a caminar porque lo pararon ahí al toque. Sí. Porque lo tenían que pesar ya, así que gracias a Dios, como que de la herida, sí, muy bien. Lo que más le molestó es la sonda, que son siete días. Pero bueno, este, y nada más, y no he tenido los síntomas de infección urinaria, si bien, si bien el germen sigue ahí, pero por ahí se ha colonizado, me dijo la doctora. Así que ahora el 26 tiene otro control y vamos a ir viendo. Pero él está muy bien, está con mucha medicación, por supuesto, medicación que después se va achicando, que dicen que después, mucho más adelante, termina siendo una sola. Por ahora son muchas, los inmunosupresores sí o sí, y te lo recalcan, es una cosa que, por favor, casi de rodilla te piden que no vaya a pasar, se les pasen los horarios de los inmunosupresores y todo eso. Es una responsabilidad que tienen tan grande y la de uno también. Así que, porque si fracasa, fracasa algo que le han puesto mucha, mucha, mucha pila, digamos, mucha pila a ellos y nosotros. Así que, aparte, los jóvenes dicen que muchos trasplantes fracasan por el tema de que, bueno, los chicos se cuidan menos, el alcohol, la medicación, por ahí se olvidan. Pero, bueno, por ahora vamos a andar bien y yo le tengo mucha fe, él tiene mucha responsabilidad, así que, sí, sí. Y, bueno, puede salir, puede salir a caminar, obviamente, que le va a llevar seis meses a hacer alguna actividad. Sí, sí, sí. Pero, por ahora, puede andar al aire libre con barbijo y ya dijimos que vamos a empezar a hacer rutinas, rutinas de salir hasta el centro, volver, ya lo hemos hecho. Y, bueno, estábamos en la clínica, la misma doctora nos dijo que lo hiciéramos alrededor de la clínica. No, no, sí, eso lo puede hacer. Bueno, Flavia, te agradezco que hayas contado esto porque lo que queremos resaltar es la importancia de ser donante y porque hay mucha gente que espera un órgano, un trasplante, como en el caso de Marcos, que es tan joven. Gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos y a todos, a todos. Es un agradecimiento total desde el primero que me recibió hasta en todo este año, la gente que se me cruzó. Y, bueno, y ahora con el nuevo camino, porque es otro camino, es distinto. Ya se dejan las diálisis, pero es un camino distinto, pero con más expectativas.